Música Estoy muy solo en este lugar que llamamos hogar Cinco mil millas a distancia y estoy solo por mi cuenta Quiero ir a donde tú has ido El tiempo fiela cuando estás en mis brazos Siento el látido de tu corazón desde muy, muy lejos Cantando te amo Es el que duele en mi pecho Sentí justo aquí Y desearía que lo sepias Te extraño Música Estoy muy solo en este lugar que llamamos hogar Cinco mil millas a distancia y estoy solo por mi cuenta Quiero ir a donde tú has ido El tiempo fiela cuando estás en mis brazos Siento el látido de tu corazón desde muy, muy lejos Cantando Cantando te amo Es el que duele en mi pecho Sentí justo aquí Y desearía que lo sepias Te extraño Estaba de tu corazón desde muy, muy lejos La plaza de tu corazón Te extraño En mi pecho Estaba de tu corazón Te extraño Te extraño